Cuando estés acá Tendrás tu espacio Y una frágil forma de existir Con verte en nacer Como hay quien puede ver Un mundo para destruir Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se destruye Ante esos ojos Ojos necios Cuando estés acá Tendrás tu tiempo El mismo que no tiene fin En un mundo así ¿Dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos que estás por venir A cada instante A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se destruye Ante esos ojos Ante esos ojos Necios ¡A cada instante habrá un instante! ¡A cada instante! ¡A cada instante! ¡A cada instante! Tu tiempo Tu tiempo y algo Y algo por qué luchar Al verte crecer Y hacerte fuerte ¿Quién más le puede temer A esos ojos que no ven Corazones que no sienten Corazones que no ven Si vos ya estás acá A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante ¿Quién más le puede temer? Conocer 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 Ya no